Contador de compra superior le asigno 0 Ah, digo, bueno, yo saqué las variables ¿Este es variable? Va acá ¿Este es variable? Sí, porque es un contador, va acá ¿Ingreso una compra? Compra, ¿qué es? Una variable, va acá ¿Esto no es una condición? ¿Sí? Bueno, eso está marcado con amarillo acá ¿Respuesta a esto? No, porque ya lo tengo También ya lo tengo ¿Este se continúa? Sí, ¿de respuesta a qué tipo es? ¿De qué tipo? Respuesta a una variable, ¿bien? La condición de repetir es de esta forma ahora ¿Se acuerdan? Ustedes pueden ponerle repetir Solamente Esta parte O todo esto ¿Sí? Si ponen todo esto es mucho mejor Entonces saqué toda la condición Y la puse en la ventana en rojo Viene de las condiciones de repetir Y no tengo ninguna, acá tengo variable Ya la tengo, ya la tengo Empecemos por el principio, dice el contador asignale 0 Entonces, ¿qué hago? Agarro Y digo que Contador Le asigno 0 A suma compra Le asigno 0 Bien, en vez de un valor de una compra Entonces yo me imagino Digo que es una compra de 200 pesos ¿Bien? Dice Acá dice Si Compra es mayor a 1000 ¿Cuánto vale compra? 200 ¿200 es mayor a 1000? ¿Cuánto me da la condición? Falso ¿Qué pasa? ¿Entra acá? No Sigue de largo Dice suma compra Si no le suma compra Más compra Suma compra ¿Cuánto tiene? 0 Más lo que vale compra 200 0 más 200 Me da 200 ¿Se guarda dónde? En suma compra ¿Sí? Por eso se acumula Dice a continuar Yo le digo Sí Entonces ingreso en respuesta Una S ¿Bien? S ¿E igual a N? No Falso O S igual a N La N chiquita Falso Si toda esta condición es falsa Entonces se pone un valor de Falso Si es falso Vuelve a repetir Vuelve al principio ¿Qué hace? Me pide una compra Entonces yo digo Bueno Que sea un 300 No Luego vamos a poner que sea 1500 ¿Bien? Compra vale 1500 ¿Qué pregunta acá? Lo que siguiente dice Sí Compra es mayor a 1000 ¿Cuánto vale compra? 1500 ¿1500 es mayor a 1000? Sí Verdadero Entonces La verdad Verdadero La condición ya cambia Verdadero Dice a contador A contador Compra superior Así no le Contador compra superior Más uno ¿Cuál es el contador Compra superior? Contador compra superior Así no le Lo que tiene esto Más uno Cero más uno Es uno Como un contador Siempre va de a uno Así Dice después Sale de esto Me viene acá A suma compra Si no le suma compra Más compra ¿Cuánto es el suma compra? 200 Lo que vale la compra 500 Sería 1700 ¿Me pregunta Desea continuar? Leer respuesta Yo digo No Ya no me interesa N Ya que dice Respuesta igual a N Verdadero Bien El O Es lo lógico Que se usa acá Con que haya un verdadero En cualquiera de los lados O en los dos lados A la misma vez Ya está suficiente Para que toda la condición Sea verdadera Entonces yo como evalúo eso Ya es verdadero Y repetir ¿Qué hace? Con condición verdadera Esto se termina Bien Entonces dice La cantidad de compras Superiores Que fueron Es contador Com sub ¿Sí? ¿Dónde está ese contador? El contador Esto Voy a mostrar Uno El monto Total regado De suma compras ¿Cuánto vale suma compras? 1700 ¿Bien? Ahora probemos esto A ver si coincide Me dice En un valor de compra Que ya había hecho Primero 200 Yo le dije que sí La segunda compra Yo le puse de 1500 ¿O no? Y le dije que ya no Esa era la última compra Miren La cantidad de compras Superiores Era de 1 Y sí Era 1 El monto total regado Es 1700 Que era Suma de las compras ¿Bien? Ahora Tenemos En este caso Que Tenemos este pequeño ejercicio Bien Lo vamos a hacer acá Me dice En este caso Me pedía Dice Para un valor de n El enunciado Vamos a poner que Para Un valor de n ¿Cuánto tiene que valer? El n Tenía que ser igual a 31 Vamos para un valor de n Tiene que ser igual a 31 Para un valor de n M Igual a 27 ¿Bien? ¿Está ahí? Bien Entonces estos son los valores iniciales Según el algoritmo Me está dando esto Como valores iniciales Bien N vale 31 Y m vale 27 Entonces empezamos a revisar el algoritmo Sacan todas las variables N variables Sí Va acá M También S También acá El mientras ¿Cómo se usa el mientras? El mientras repite también Pero el repite cuando ¿Quién? Cuando esta condición que ponen acá Esta es una condición del mientras Siempre va adelante ahí Mientras Y esta es la condición Y si no le dan la hojita Y también Entonces acá está la condición Del mientras Después dice AR La variable R La tengo acá La condición del sí La saqué La puse acá Bien Después no tengo nada más SNYM Ya está Y fin Mientras Vamos a probar esto Leer N Y M Bien Entonces ¿Cuánto vale en un principio? Me decían Que vale 31 27 Entonces yo pongo acá Listo Ya se lo voy a re-iniciar Entonces 31 Y 27 para M Partimos S dice que va en 0 Ah bueno Pongo S en 0 Bien Mientras M distinta de 0 Verdadero o falso M cuánto vale? 27 distinta de 0 Verdadero Entonces mientras Va repetido o no Si porque cuando la condición Es verdadera Repite todo lo que tiene acá adentro Y como la condición Me dio verdadera Recién Repite AR A la variable R Al final de toda esta fórmula Pero tengan cuidado acá Acá juegan en cuenta Los operadores Vieron que acá tengo El operador resta Siempre de izquierda A derecha Resta y división ¿Cuál resuelvo primero? La resta o la división Lo que tiene más alto Es la división Se resuelve primero La división entre M Y 2 O sea se divide El valor de M Por 2 Entonces acá me va a dar Un valor Imagínense que acá Esto me dio un valor Viendo que está pintado Me dio un valor Ahora ¿Quién me queda ahora? Resta Multiplicación Bien ¿Cuál resuelvo entonces Primero? El que está con la resta O estos valores Con la multiplicación ¿Quién tiene mayor prioridad? La multiplicación Entonces como acá lo partió La multiplicación ¿Quién tiene mayor prioridad?